Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop y estas son las noticias que tienes que conocer. Sony acaba de lanzar el último tráiler de la película de los Ghostbusters Frozen Empire. La película va a llegar el 22 de marzo, así que márcalo en tu agenda, porque tenemos que ir a ver esa película juntos. Anteriormente les había comentado que el director de esta película decía que se había inspirado mucho en la caricatura de los verdaderos cazafantasmas, y después de ver este tráiler, puedo confirmarles que así es, definitivamente tiene una sensación muy diferente a cualquiera de las otras películas, porque ninguna de ellas había reconocido la caricatura, cuando menos en espíritu, a lo que voy es que esta película trae muy buena vibra. Además parece que en esta ocasión los cazafantasmas originales van a tener una mayor participación, y siempre es agradable tenerlos en pantalla, así que prácticamente tenemos dos equipos de cazafantasmas, y juntos han desarrollado un laboratorio de investigación ultra secreto que es liderado por Rai, y como era de esperarse él consiguió un extraño artefacto totalmente desconocido, y por error desatan esta fuerza maligna, que trae consigo una segunda edad de hielo, y pues juntos van a tener que enfrentarse a todo esto. Y aquí es donde viene el espíritu de la caricatura, porque la criatura se ve prácticamente sacada de esos capítulos, y no solamente puede matar a las personas de susto, más bien los congela de susto, sino que también lidera un ejército de fantasmas. Otra cosa sumamente emocionante es que vamos a ver muchísimas versiones de los Proton Packs, inclusive vamos a ver algunos que solamente se han utilizado en los videojuegos, así que les digo que están conectando todo esto. Y además todavía tenemos que ver lo que va a aportar Patton Oswalt y Kumail Nanjiani, Celeste O'Connor y Logan Kim, los cuales se han visto poco en estos avances. Si esta película tiene éxito, créanme, se va a venir un gran universo extendido de los cazafantasmas. No sé ustedes, pero yo estoy rogando y pidiendo día a día que me den una nueva caricatura. A propósito, es mejor que se preparen para este 14 de febrero, porque algo de locura va a pasar en los cines cuando menos acá en México. Porque acaban de anunciar que Cinemex va a tener su ciclo de amor y desamor, y todo va a comenzar a partir del 14 de febrero. Van a proyectar tres grandes películas, clásicos chick flicks. Para que quede más claro, van a restrenar tres películas que marcaron un punto importante en la historia del cine. Claro, en las cuestiones de amor. Y quiero decirles que escogieron bastante bien. La primera película son 10 cosas que odio de ti, luego 500 días con ella, y también Romeo y Julieta. La primera va a estar disponible el 14 de febrero. La segunda va a estar el 22 y la tercera el 29. Obviamente, Cinépolis no se podía quedar atrás y también anunció su ciclo de amor y palomitas. Y también inician el 14 de febrero. Pero ellos van a estrenar cinco películas. La primera de ellas es Diario de una pasión. Va a estar disponible el 14, 16, 19, 21 de febrero. Y luego viene Loco y Estúpido Amor. 14, 17 y 20. Yo antes de ti. 15, 17 y 19. 50 sombras de Grey. 15, 18 y 20. Y cuestión de tiempo. 16, 18 y 21 de febrero. Si ustedes me preguntan, la selección de Cinemex es mucho mejor. Siempre hay que aprovechar cuando relanzan nuevamente una película en los cines. La experiencia siempre es diferente. Y en el universo de superhéroes, como saben, la única película que vamos a tener del universo cinematográfico de Marvel este año va a ser la de Deadpool. Y a pesar de que se han filtrado varias fotos, la trama de esta película sigue estando en secreto. Cuando menos hasta ahora. Porque sin querer Marvel publicó la primera sinopsis oficial de esta película. Ahora tampoco te emociones. Porque lo único que dijeron es que Deadpool, ese jodido héroe irresponsable, iba a cambiar la historia del UCM con Wolverine. Es una simple frase. Y ese es el único adelanto oficial que hemos tenido del estudio. Y la equivocación viene de su división en Japón. Y sí, sé lo que estás pensando. Me vas a decir, ¿realmente crees que eso es una descripción? Pues de cierta manera lo es. Pero la mayoría de los fans han reaccionado con mucha emoción a esta sinopsis. Y ha estado generando muchas nuevas teorías. Y ahora suena como que Deadpool va a cambiar toda la trama del universo Marvel. Y fuera de esta información, lo único que tenemos son confirmaciones oficiales de algunos actores en el reparto. Tenemos a Ryan y a Hugh. A Morena Baccarin, que regresa como Vanessa. Este fan que a Pisic, nuevamente lo veremos como Coloso. Y Diana regresa como Mega Sonic. Karan Sonic como Dopinber. Inclusive vamos a ver a Rob Delaney. Regresa nuevamente como Peter. Y también vamos a ver a Yukio. Y también sabemos que tenemos a Emma Corrin. Ella va a ser la villana principal. Y también sale Matthew McPyden y Dogpool. Y algunas cosas apuntan que quizás vamos a ver a Sassy y a Josh Brolin. Y bueno, sin olvidarnos que también veremos a Jennifer Garner como Electra. Y ya en otros rumores sin confirmar, pues dicen que vamos a ver a Tormenta. Al Daredevil de Ben Affleck. Que eso sería genial. Incluso dicen que podría aparecer Taylor Swift, ahora sí como Dazzler. Y ya está comprobado que vamos a ver a Dientes de Sable. Y también a Sapo. Es posible que muy pronto tengamos este tráiler. Por otro lado, un fan de Marvel filtró una imagen de un anuncio de Amazon en donde aparece Anthony Mackie, con lo que aparentemente es el nuevo traje de Sam Wilson para la película del Capitán América, New Brave World. Quiero aclarar que en este momento no existe ninguna confirmación oficial sobre si este es el nuevo traje. Si esto es cierto, entonces vamos a tener varios cambios al traje que lució en la serie de Falcom y El Soldado del Invierno. Porque en este nuevo traje predomina el color azul y deja atrás el color blanco. Lo que sí mantiene es la estrella en el pecho y obviamente las franjas rojiblancas del torso. De hecho, nos recuerda mucho al traje que utilizó Chris en Capitán América El Soldado del Invierno. Realmente no sabemos cómo va a salir esta película. Porque por un lado hay muchos fans que todavía no aceptan a Anthony Mackie como nuevo Capitán América. Todavía tienen la esperanza de que Chris Evans regrese, tal y como lo hizo en los cómics. Y además esta película ha sufrido muchos cambios. Le cambiaron el nombre. Metieron a la teleguionista para que cambiara algunas cosas. Porque las primeras proyecciones de prueba que hizo el estudio no tuvieron los resultados idóneos. Así que le han agregado supuestamente mucho material adicional. Eso es lo que andan diciendo. Y luego estuvieron todos estos inconvenientes con la huelga de actores. Esta película se iba a estrenar en julio de este año. Y ahora la vamos a ver hasta febrero del 2025. Como saben, muy pronto vamos a tener la película de Madame Web. Ella y sus actrices, especialmente Dakota, empieza a hacer entrevistas. Y en la más reciente, describió su experiencia en esta película como psicótica. Y admite que hacer esta película fue como un salto de confianza. Que se fue totalmente a ciegas. Confiando en la directora de la película. Porque dice que era imposible saber cómo iba a ser el resultado. Ahora, no quiero que se malinterpreten sus palabras. Ella no está hablando de la historia, de la trama o de otra cosa. Está hablando de que nunca había hecho una película en pantallas azules. Con explosiones falsas y muchos efectos especiales. Así que ella tenía que actuar como si realmente estuviera viviendo eso. Y entonces no sabe si la película va a ser buena. Pero ella está hablando de su trabajo. Así que espera haber hecho las cosas bien. Te comento esto porque algunos otros sitios están malinterpretando estas palabras. Sinceramente no creo que vaya a ser un hitazo de taquilla. Y de hecho pinta para tener una de las peores taquillas de las películas de Sony. Y aunque había gente que estaba emocionada por ver esta película. Al enterarse de que no va a conectar ni tiene absolutamente nada que ver con todo lo que hicieron en el Venomverse. Pues ahí está. Y además sacaron los cameos de algún Spider-Man. En algún momento querían a Andrew Garfield. Y después lo quisieron cambiar por Tom Holland. Y la directora mejor sacó todo. Es una película independiente. Y Madame Web va a llegar el día de los enamorados. Yo voy a ir a ver esta película. Yo siempre voy a ver todas estas cintas. Pero estoy casi seguro que ese día nadie va a estar viendo la película. Van a estar abrazados. Y a lo mejor algo acalorados. Pero ya veremos qué pasa. Como saben la nueva serie de Daredevil Born Again está en pleno rodaje. Y obviamente muchas imágenes desde el set han llegado a internet. Y en estas fotos podemos ver carteles y arte callejero. En forma de mural y otros elementos. Pero lo que más ha llamado la atención es un video que revela a Karen Petsch y a Foggy Nelson. Acompañados de Matt Murdock. El trío está de vuelta. Ya lo sabíamos pero verlos emociona bastante. Ahora, este mural no ha pasado desapercibido. Porque ahí puede leerse Kimping y Muse. A Kimping ya lo conocemos. Pero Muse en el mundo de Marvel es un artista que utiliza la sangre y los cuerpos de sus víctimas para pintar sus obras. Claro, aún no se ha confirmado su aparición. Pero esta referencia no tendría sentido si no lo incluyeran. Realmente no tenemos muchos detalles de esta serie. Y lo último que supimos es que Wilson Betel va a volver a ser Bull's Eyes. También nos anunciaron que íbamos a ver a Punisher. Bueno, va a regresar. No estoy seguro que va a salir en esta serie, pero va a regresar. Y ahora todo mundo se está volviendo loco porque parece que Jessica Jones también regresa. No tenemos fotografía. Pero Kristen Ritter ha dejado una pequeña pista críptica de su regreso en esta serie. Porque ella acaba de compartir una historia en Instagram. Y aparece con una camiseta que utilizaba durante su etapa de Jessica Jones en la serie. Además en el video puso las siglas que significan If You Know You Know. Si lo sabes, lo sabes. Por lo que parece que es evidente que la vamos a ver de regreso. Esperamos que sí, porque ella hizo un excelente trabajo como Jessica Jones. Y la noticia que estabas esperando es que DC Studios ya encontró a su nueva Supergirl. Así es, el proceso de casting para Woman of Tomorrow ya terminó. Y eligieron a Millie Alcock. Ella es conocida por salir en la serie de La Casa del Dragón. La precuela de Juego de Tronos. La noticia fue publicada por varios medios. Pero James Gunn ya confirmó oficialmente este fichaje a través de tweets. Así que ella va a ser cara sobre él. En su publicación, Gunn dijo que la información era correcta. Que Millie es una actriz con mucho talento. Y que está muy emocionado de que forme parte del nuevo DC Universe. También comentó que ya la conocía porque ha visto La Casa del Dragón. Pero que realmente la escogió porque lo impresionó en todas sus audiciones. Y especialmente las pruebas de cámara. Y él asegura que ella personifica cara tal y como la concibió Tom King. Y Anna Nogueira. Esta película todavía no tiene director o directora. Y tampoco sabemos su ventana de estreno. Y hay ciertos rumores que sugieren que ella va a aparecer en la película de Superman Legacy. ¿A qué capacidad? No lo sabemos. Otra cosa que sabemos es que la versión que vamos a ver en pantalla. Está basada en lo que hizo Tom King y Bilkis Eveli. Que fueron los que hicieron los cómics de Supergirl Woman of Tomorrow. Que se publicaron entre el 2021 y 2022. Así que dime qué opinas de este casting. Y con esto termino este video. Y espero que les haya gustado. Porque está lleno de cosas de superhéroes. Y parece que la cosa está mejorando. Así que hay muchas cosas que hablar. Así que vámonos directamente a leer sus comentarios. Y recuerden aquí siempre hay noticias. Así que nos vemos el día de mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!